¿No salimos de vacaciones? ¡Rayos! Un alma caritativa que me ayude a llenar los putos reportes. Tafo. ¡Ariel! 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 ¡Aguántame! Ya me sigo que dos veces con esta madre. No me desconcentres. ¡Ay, Bri! Tómanselo como un break. A mí me encanta llenar mis reportes. Me relaja. ¿Por qué no te relajas también llenando los mías? ¡Ándale! Unidad de investigación criminal. Hola. Hoy a partir de las 11 de la mañana, en la esquina de Miramar y Arbolillo, voy a asesinar a la primera mujer que pase por ahí. Espero que no sea una broma. No, no es una broma. Es el juego de la vida y la muerte. Los eficientes detectives de la Onyx serán capaces de salvar una vida. ¿Podrán llegar a tiempo? ¿Le dijiste Arbolillo y Miramar? Bueno. ¡Bueno! ¿Qué pasó? No sé, un pinche loco, güey, con la voz distorsionada que... nos dice que va a matar a la primera persona que pasa a las 11 de la mañana en Arbolillo y Miramar. Este lugar está bien lejos, colegas. Si nos vamos ahorita, llegaremos derrapando. A ver, ¿anojos es una broma? Maybe, maybe not. Eso también. Habría que avisarle al capi, ¿no? Pero no está en su oficina. A ver, hay que irnos ya. No, y el puto papeleo, ¿tú lo vas a acabar? No, a ver, le maracó al capi. Hay que avisarle. No, hay que irnos ya, vámonos ya. Jálense, yo le avisé al capi. Ok. Capi, los colegas salieron en K-5 por llamada de un X-9, posible asesinato. Le mando a la ubicación. No, hola, buen día. Mira, estamos reglando tableros de ajedrez. Nada más necesito tu nombre, tu firma y ya. Ok. Sí, ahí. Exacto. ¿Qué haces? No, 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 suéltame. No, Ophelia, Ophelia, Ophelia. Shh, 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 shh. Hey, hey, calma. ¿Te sientes con suerte hoy? Tal vez los detectives me creyeron y están a punto de llegar a rescatarte. ¿Qué se siente ser un simple peón? Que tu vida depende de otras piezas. Lo siento. Apertura equivocada. Lo siento. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa? Lo siento. ¿Al Schluss? Aprendizuela. ¿Alg coma pasa como un muero espadrón? ¿vor qué pasa lo que pasa? No puedo creer que no llegamos a tiempo. Pedimos a verla salvada. Siempre voy de un lado a otro con los pedidos en esta calle. Y la neta, sí me llamó la atención ver una camioneta estacionada ahí. Estuvo varias horas. ¿Pudiste ver al conductor? Pude ver a alguien. Era un hombre. ¿Podrías describirlo? Pasé de volada. Ya siento. Gracias. Sí. Encontraron a la víctima aquí cerca de su casa. ¿Usted escuchó algún grito o vio algo sospechoso? Híjole, joven. Pues es que aquí oyen muchas cosas. Los niños jugando, bocinazos de coches, vendedores. ¿Ya ve, joven? Le digo. Entiendo. Me da mucha pena con ustedes, joven. Piénsame que no los pueda ayudar. No se preocupe. Gracias. Con permiso, joven. Un repartidor vio una van estacionada. Al parecer había un hombre adentro, pero no pudo describirlo. Ah. Tal vez ahí los encierra antes de matarlos. Ajá. Allá hay unas cámaras. Hay que checarlas. Ajá. Yo también vi una más adelante. No encontré huellas ni rastros de ADN en las uñas de la víctima. No pudo defenderse. No, ni las manitas metió. En una de sus muñecas tiene abrasiones, seguramente provocadas por unas esposas. Pobrecita, tan joven. Hay algunas fibras que pudieran ser del asesino de su ropa, pero nada en particular que pueda ayudarnos. ¿Y cómo murió? Está muy pálida. Murió desangrada. Lo sé porque el cuerpo se torna pálido después de la muerte por la falta de circulación sanguínea hacia los vasos cutáneos. Fue asesinada con un objeto punzo cortante. Se desangró en cuestión de minutos. Miren. Tampoco encontré huellas ni ADN, pero yo quiero analizar el material. A lo mejor el caballito tiene algo que decirnos, ¿no? Sí, por favor, doña María. Es la primera vez que nos pasa esto. ¿Qué, jefe? Haber tenido la oportunidad de salvar la vida de alguien y haberlo logrado. El ánimo de los muchachos está por los suelos. Pero, jefe, si hace lo que se puede. Pues sí, Tama, pero igual va a ser difícil explicarles a los familiares lo que pasó. El asesino jugó con nosotros y nos ganó la partida. El asesino jugó con nosotros. El asesino jugó con nosotros. El asesino jugó con nosotros. Es que... Mi hija no se merecía terminar así. Mi niña, no se merecía eso. Señora, cuéntenos, ¿cómo era su hija? Era una muchacha alegre, responsable. Desde muy jovencita empezó a trabajar en una oficina. ¿Y sabe si tenía algún problema con algún familiar o un amigo o si se sentía amenazada? No, no, no que yo sepa. Se llevaba bien con todo mundo, con los vecinos, con el señor del periódico. A todos saludaba. ¿Y su colonia es una zona donde ocurran seguido este tipo de actos? No, hazte eso. Es una colonia medio tranquila. La gente se ayuda entre sí. ¿Quién encontró a mi niña? ¿Quién les avisó? ¿Qué pasa? ¡Díganme! El mismo asesino nos habló. ¿Cómo que les habló? Un recibo. Nos hizo una llamada. Nos dijo que iba a matar a la primera persona que pasara en cierta dirección a cierta hora. Lamentablemente fue su hija y nosotros no pudimos llegar a tiempo. Pero si les avisó. ¿Ustedes no hicieron nada, malditos inútiles? La vida de mi hija estaba ahí y no hicieron nada. Desgraciados. Unos inútiles. Malditos. A ver, señora, yo le prometo que voy a dar con el asesino de su hija. Se lo prometo. Eso no me devuelve a mi hija. ¡Maldito desgraciado! Gracias, Tanta. De nada. No me digas. Otra vez nuestras simpáticas aliadas. Las cámaras de vigilancia. Una no estaba funcionando. Y la angulación de la otra dejó el área donde encontraron a la víctima fuera de visibilidad. Revisé el video varias veces. No está alaban ni nada sospechoso. ¿Y las cámaras de la ciudad? Punto ciego, mi señor. ¿Se pudo rastrear la llamada? Revisé los registros. La llamada se hizo desde un teléfono desechable y rastreable. Tal vez haya un comercio o casa cercana a la escena del crimen que tenga una cámara que nos pueda ayudar. No, no, no creo, Capi. Bruni y yo checamos y no vimos más cámaras, pero podemos regresar al lugar para asegurarnos. Hágalo. Necesitamos confirmar si es esa van y una imagen del sospechoso. Sí, yo le digo a Bruni. ¿Selaboración? No, 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 no. ¿Qué? Bruni. Quedé con el Capi que vamos a ir a revisar si hay cámaras de vigilancia privada para ver si podemos dar con la imagen del sospechoso. ¿O con su van? Exacto. Ese es mi teléfono. ¡Contesten! Unidad de investigación criminal. Me ignoraron. Quisieron jugársela a la suerte y ahora una joven está muerta. Tienen las manos manchadas de sangre. ¿Qué es lo que quieres? Seguir jugando. Ahora saben que mis llamadas son en serio. Hijo de la chingada. Te vas a arrepentir por lo que hiciste. Agente Romero. Agente Aragón. Seguimos sus límites. Los buenos jugadores no se dejan llevar por sus emociones. Hay que ser fríos, cerebrales. El juego se va a ir complicando cada vez más. Tienen que tener la mente abierta. Ya tienen la primera pista. ¿A qué pista te refieres? Agente Barraza, tampoco les voy a hacer su trabajo. Con la pista que tienen, ya pueden deducir en qué esquina aparecerá la siguiente víctima. Tienen exactamente dos horas. No, tienes que darnos más información. Piensen en la vida, en la ciudad, en el barrio donde encontraron el cuerpo de la muchacha que maté como un gran tablero de jefres. ¿A qué pista se referirá? La pista debe ser la pieza de ajedrez que dejó en la primera víctima, el caballo. Bueno, ¿y eso qué significa o qué? ¿Tal vez algún simbolismo o metáfora de lo que representa el animal? No, 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 no creo. La clave debe ser el caballo dentro del contexto del ajedrez. Bueno, ¿y alguien le sabe el ajedrez o no? Pues yo juego, pero nada más. Yo también, el que tiene más canchas es el profe. No, hay que investigar todo lo que podamos sobre el caballo y su función dentro del juego del ajedrez. Yo estoy en eso, colegas. Ahorita les imprimo todo lo que encuentre. A ver, este tipo reconoce nuestras voces, sabe nuestros apellidos, me está improvisando. Ya va planeando esto desde hace mucho tiempo. Dos horas. Dos horas. Dos horas. Hola, buenas. Perdón que te interrumpa, pero estamos regalando tableros de ajedrez, nada más necesito tu nombre y tu firma y el tablero es tuyo. Órale, va chido. Buenísimo. ¿Y esto de qué es o qué? Esto es de la Asociación Nacional de Fomento al Ajedrez. Oye, 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 ¿qué? Espérame, ¿qué te pasa? ¿Te sientes con suerte hoy? El juego ya empezó. Y tu vida depende de ello. Después de sentir el peso y la suavidad del caballito, yo ya tenía mis sospechas. Pero al examinarlo con el microscopio, y usando luz ultravioleta, me di cuenta que el material con el que está fabricado es marfil. Que a diferencia del hueso, el marfil es mucho más blanco, más terso, tiene muy pocas imperfecciones, aun cuando amplificas la superficie, tal como en este caso, por supuesto. El marfil está prohibido. Antes hacían las bolas de billar con eso. Exactamente. Pero eso juega a nuestro favor. No es tan común. Y yo creo que es más fácil de rastrear, ¿no? Además, si ven, tiene una marca de fábrica. ¿Sí la ven? Ahí. Ahora que me acuerdo. Yo conozco algunas tiendas de antigüedades donde venden figuritas de marfil y algunas son de ajedrez. Bien. Esto nos puede ayudar a establecer líneas de investigación antes de que nos deje otra pieza humana sin sangre en la calle. Hay demasiada información sobre el ajedrez, pero no encuentro la manera de relacionarlo con el lugar donde cometerá el próximo asesinato. Yo estoy igual. Algo se nos debe estar pasando. A ver, cabrones, ya pasó una hora. ¿No queremos tener otro mortito en la conciencia o sí? ¿Descubrieron algo? No. Estamos perdidos entre jugadas y movimientos de ajedrez que no nos llevan a ningún lado. Bueno, doña María descubrió una pista. Resulta que el caballo que dejó al asesino es de auténtico marfil y tiene marca de fabricación. Así que, González, investiga casas de antigüedades cercanas a la escena del crimen y le mandas esta información a Salaved y a Romero para que investiguen. A la orden. Gracias. La partida está por terminar. Y tu suerte también. Quizá lo sobreestimé y no son dignos de jugar este juego. Y lamentablemente tú vas a pagar las consecuencias. Gracias. ¿Dónde estás, cuincle? ¡Dentro! Aquí hay reglas y las tienes que respetar. Tenemos que esperar a ver si los agentes te pueden salvar o no. pase lo que pase tienes que seguir las reglas. No queremos manos, pero... Piensen en la vida, en la ciudad y en la misma colonia donde maté a la mujer como un gran tablero de ajedrez. Eso dijo este cabrón, ¿no? Sí, algo así. ¿Y eso qué? Pues que tal vez el lugar donde cometió el asesinato es el punto de partida de un tablero de ajedrez imaginario. Ok. Suena bien, colega. ¿Y luego? Pues entonces, desde esa esquina tendríamos que movernos como lo hace un caballo en forma de L y así podríamos tener varias opciones de dónde podría cometer su próximo asesinato. Tiene sentido. Podríamos usar un mapa de la colonia donde fue el asesinato y cuadricularlo como si fuera un tablero de ajedrez. Cámara, yo me encargo de eso. Queda poco tiempo. ¿Sientes la emoción del juego? Con cada segundo la adrenalina aumenta. Listo. Si aquí cometió el asesinato y se moviera como un caballo podría moverse a cualquiera de estas opciones. Pero ahí hay un negocio, no creo que el asesino se atreva a matar en frente de un negocio. En la otra esquina hay un lavado de autos, hay demasiado flujo de gente. Ok, ¿aquí? Bueno, nos quedan estas dos opciones, hay que dividirlas. Ok, tú vas a esta esquina, yo voy por el capitán y vamos a la otra. Buenas. Lo siento, ya cerré. Mañana abro a las 10. Unidad de investigación criminal. Queremos hacerle unas preguntas, doñita. Si es por lo de los impuestos, mi contador me dijo que ya... No, 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 chill. No tenemos nada que ver con Hacienda. Estamos rastreando en dónde se pudo vender esta pieza. Tenía una marca de fabricación en la base. Sí, ya la veo. Pero yo no vendo nada como esto. ¿Tienen idea de qué material está hecha esta pieza? Marfil. ¿Sabe si sus competidores la venden? ¿Tengo que responder? No quiero meter en problemas a nadie. El marfil es ilegal y puede estar... No es que no nos importen los elefantitos, pero no estamos aquí para eso. Esa pieza nos puede ayudar a resolver un asesinato. Necesitamos de su cooperación. Un asesino está suelto y puede volver a matar. Sí, tengo idea de quién puede haber vendido esa pieza, pero se van a tener que dar prisa porque debe estar a punto de cerrar igual que yo. ¿Podría anotar aquí la dirección, por favor? Sí, claro. Gracias. Espérate. Espera ya, ¿no? Sí, ya. Espérate.